¡No tendrás que tener esta estona sagrada! ¡Oh, esta tu locura madre! Estamos aquí en Junquera de Henares haciendo la comparativa de todas las 2.5-4 tiempos de Motocross del 2016. Un día muy divertido, probando todas las motos y hemos sacado conclusiones de todas. Voy a empezar por la Honda. Lo mejor de la Honda para mí es lo pequeñita y lo manejable que es. Lo peor quizá es la potencia a alto régimen. La Kawasaki lo mejor que tiene es un motor muy completo en todo su régimen. Y lo peor quizá los frenos y la manejabilidad. Lo mejor de la TM es el conjunto, que la verdad que es impresionante, y lo peor el ruido que hace. La verdad que como lleva la admisión justo arriba del depósito, donde iría el depósito de cualquier moto convencional, pues se nota mucho el ruido. La Yamaha lo que más me ha gustado es el motor, que aunque no es muy potente, es muy completo en todo su régimen. Lo peor para mí es que es muy ancha de la parte delantera. La KTM, bueno, es una moto espectacular. Para mí prácticamente todo es bueno, pero si tengo que decir algo negativo de esta moto, quizá es el freno delantero, que lo he visto algo esponjoso. La Husbarna es una moto muy parecida a la KTM. Lo mejor quizá es todo su motor, que es un motor súper completo. Y lo peor a lo mejor es el abortuador trasero, que quizá va algo blando, para mi gusto. La Suzuki es una moto, desde mi punto de vista, casi a lo mejor la más completa en cuanto a chasis, frenos, suspensiones. Y si tengo que decir algo que no va tanto con la moto es el motor, que no es del todo potente. Pero es una moto espectacular. En cuanto a la Honda, he notado muy buena sensación en las suspensiones, tanto la delantera como la trasera. La moto va muy pegada al suelo y eso es lo que más me gusta. Por lo malo, veo que falta un poco de motor en las subidas y le cuesta un poco. La Suzuki es muy parecida en este sentido a la Honda, porque temas suspensiones y chasis, tienes mucha movilidad con la moto. En cambio, el tema motor en las subidas, cuando está labrado o el terreno está difícil, le cuesta un poco. En terreno compactado, en cambio, creo que va muy bien la moto. La Yamaha sube muy rápido de vueltas. Eso está muy bien, porque en circuitos con subidas la moto se acelera muy rápido. Y es una moto que me ha gustado mucho. La repartición de pesos un poco rara, me ha parecido. La TM es una moto muy bonita, pero he notado que el motor suena muy fuerte, pero en cambio no se mueve mucho la moto. Había probado otros años la TM y creo que me había gustado más. La Kawasaki de las japonesas es una moto que no tiene nada espectacular, pero todo funciona muy bien. El motor estaría ahí, una nota le pondría un 8 y todo un poco nota 8, un notable, ¿sabes? La diferencia entre el KTM y los Varnas es la suspensión delantera un poco y el subchasis, que son distintos. La suspensión delantera de la KTM de aire la he notado un poco rígida. Todo lo que también se tendría que poner todo a su sitio, porque la moto es nueva y tal, y no se puede discutir mucho en eso. Lo mejor de la Osbarna sería el motor, se estira mucho y eso está muy bien en cuanto a las carreras y tal. Y luego lo peor, la suspensión delantera lleva la 4 CS. Hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Depende de las condiciones del circuito, a mí me gusta o no. En condiciones muy bacheadas se acumula un poco la faena a la suspensión y le cuesta un poco. Lo que más me ha gustado del ATM es su motor y lo que menos que es un poco ruidosa. En el caso de Yamaha, su motor también me ha gustado mucho, es una moto muy equilibrada y quizá lo que menos que es un poco brusca. Lo que más me ha gustado de la Kawasaki es su estabilidad general, quizá lo que menos las suspensiones, aunque quizá se trate del tarado. La Honda CRF me ha sorprendido su manejabilidad y me ha gustado un poco menos que iba un poco torpe de atrás. De KTM me ha parecido impresionante el motor y lo que menos me ha gustado quizá que es el chasis era para mi gusto un poco impreciso. De la Husqvarna el motor también es llamativo y lo que menos me ha gustado ha sido las suspensiones. De Suzuki me ha gustado mucho el equilibrio general y quizá lo que menos el freno delantero. Bueno, pues la TM por ejemplo es la que más corre, es la que menos me ha gustado probablemente porque la suspensión de atrás iba bastante mal. La Kawasaki va bastante bien, por lo general es muy estable, la suspensión va muy bien, lo único que no me ha gustado es el manillar, la posición de conducción del manillar y bueno, por lo demás también los frenos, todo va muy bien. La Honda, pues probablemente esa haya sido la moto que mejor me haya encontrado porque bueno, tengo una Honda yo también, es la que menos corre, la que menos me gustan los frenos y bueno, la suspensión me ha sorprendido porque va bastante mejor de lo que me esperaba. La Yamaha lo que más me ha gustado ha sido el motor y las suspensiones y bueno, lo que menos me ha gustado es que parece un poquito ancha cuando vas encima de ella pero va bastante bien, no hay ningún problema. La KTM me ha gustado mucho el motor y las suspensiones y bueno, la suspensión trasera y la suspensión delantera es lo que menos me ha gustado porque se te cansaban un montón los brazos. La UBARNA iba perfecta de todo, lo único que no me gusta es el precio, que es un poco cara. Bueno, la Suzuki pues me ha gustado bastante también, va bien en general de todo, se parece bastante a la Kawasaki, corre, la suspensión es bien y bueno, en general todo bien, lo único que he echado un poco en falta es el freno delantero. Lo que más pues, la verdad es que es muy ágil, se mueve como quieres y lo que menos pues me parece que corre muy poco. La TM lo que más me gusta es que en altas corre mucho y la verdad es que es un motor como, parece como muy gordo. Luego pues, lo peor yo creo que es el sonido, o sea, te taladra la cabeza. La de baja lo que más me gusta pues, pues yo creo, la verdad es que es la que más me gusta de todas y bueno, el motor es súper completo, corre un montón y luego también me gusta mucho pues que es muy ágil. La mueves como quieres y bueno, lo único que le pongo es que igual que parece que es muy ancha pero luego montado no lo notas tanto. La KTM, bueno pues es un motor súper lleno, me encanta, las suspensiones pues van un poco mal, así como la Outbarna tiene un motor más progresivo y las suspensiones me gustan bastante porque son muy blanditas y se acoplan muy bien al terreno. La SUTUKI pues lo mejor, las suspensiones y de estética pues no cambian mucho, así que eso es lo peor. De la Honda lo que más me ha gustado es el chasis, la forma de pasar las curvas y que es una moto muy ligera, en el aire se puede dominar perfectamente y la puedes meter por donde tú quieras. Lo que menos un poco la potencia comparada con las otras motos pero no se queda tampoco tan baja. La Kawasaki ha sido una moto que bueno, me ha gustado el motor pero a la hora de hacer las curvas y tal no me ha acabado de gustar, no se mete muy fácilmente y la he notado un poco pesada incluso que no lo parece. Bueno, la TM ha sido la sorpresa del día, realmente pensaba que no me iba a gustar nada porque no sé, pero la moto va muy bien, tiene unos buenos bajos, un buen motor arriba, todo y que el ruido se oye muy cerca pero bueno, es una buena moto y cada día está más cerca de las japonesas. La Yamaha sorprendente, un motor excelente, un chasis excelente para girar, lo que es un poco la sensación de llevar un tanque un poco por el depósito pero una moto muy buena. La KTM, el motor increíble, unos saltos que no se acaban, las curvas muy bien también, una moto bastante completa. La Husky muy similar a la KTM, las mismas características, lo que pasa que he encontrado que la suspensión funciona bastante mejor. No me ha gustado un poco la estética que tiene la Husky con los paramanos y un poco lo que llega a ser los plásticos, eso va a gustos, pero para mi gusto no, no me ha gustado. La Suzuki me ha sorprendido, tenía una idea de que no corría nada, han cambiado el motor, se nota y gira muy bien. De la Honda lo que más me ha gustado es que da la sensación que es muy ligera y lo que menos me gusta es el motor, le falta motor en todos lados. De la Kawa, lo que más me ha gustado ha sido entrar en curva, lo único malo que tiene es que el freno delantero tiene un tacto muy sensible y a mínima que tocas se clava mucho. La KTM, una moto nueva que nunca había probado, me ha sorprendido bastante porque es competitiva con todas las motos perfectamente y lo que menos me gusta es el sonido. El sonido que tiene que sale justo de debajo tuyo es bastante alto. La Yamaha, moto completísima, tema suspensión del motor, completísimo, me ha encantado. Y lo único malo que tiene es que se han jugado los puños que me han hecho herida. La KTM es una moto también que me ha gustado muchísimo, es muy completita, muy ligera y lo único malo para mi es la horquilla un poco seca. La Suzuki, lo que más me ha gustado es que es parecidísima a la mía, la 4,5, entonces entra en curva perfectamente y lo que menos es la estética que no ha cambiado durante mucho tiempo. Bueno amigos, pues nada, podéis ver más sobre esta prueba en EnduroPro.com. Un saludo. Gracias.